Bienvenidos al contenido de Extra de José Carlos González Vigil, mi astrólogo. Cuenta cosas increíbles, cosas que a veces exceden la racionalidad, como por ejemplo que él sabía, cuando estaba con su novia porque vio la carta astral, que iba a tener un hijo con ella y que luego se iban a separar. O como cuando cuenta que tenía un dolor en las rodillas, que ya no sabía a quién acudir y acudió a, digamos, Medicina No Alternativa, donde él cuenta que le operaron el hígado y se lo arreglaron, pero en verdad no tuvo ningún corte ni nada, fue todo espiritual. ¿Y por qué? Por un ácido que él define que es el que le genera el problema en las rodillas. En verdad, yo sé que lo que les estoy diciendo es muy loco y no les pido que crean, solamente pido que escuchen los argumentos y que ustedes se formen una opinión. Habla también un poco sobre qué siente cuando ve en la tele los astrólogos o los videntes que están hablando, un poco por generar rating o por generar polémica, de los sucesos que van a pasar, si se siente ofendido o más bien siente que es algo distinto a él. Incluso tocamos el tema de los espiritistas, el bajo astral, y yo le menciono a Harry Houdini, quien en los últimos años de su día se pasó intentando comunicarse con su madre y luego desbaratando esta idea de los espiritistas y acusándolos de impostores, algo muy interesante que leí en su biografía. Creo que van a disfrutar mucho este capítulo y como siempre les digo, si pueden colaborar con nosotros en buena hora, pueden hacerlo donando lo que ustedes quieran en el botón de gracias o si no, si están en una laptop, pueden unirse al Premium con el botón de unirse, eligen la opción que más les guste. Y si están en un celular o en una tablet, vayan a la parte del titular, ahí lo que se llama descripción, hay un clic, una clic hacia abajo, le dan ahí y ahí va a salir el link de Premium, eligen la alternativa que más les guste y se suman a Premium, que creo que les va a gustar bastante porque van a ver un contenido exclusivo. Este es el contenido extra de José Carlos González de Gil, mi cuñado. Disfrutelo. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Betson, tu sitio de apuestas online. Y hoy tienes 33, ¿no? ¿34? 34 años. ¿Qué te planteas a futuro? ¿Te gustaría ir a la India? ¿Te gustaría hacer algo allá? ¿Te gustaría seguir trabajando como astrólogo a distancia? ¿Cómo planteas un poco tu idea del futuro? Bueno, ese era mi plan para el 2020. Yo tenía mi pasaje a India, yo me iba a ir a India, me iba a quedar seis meses ahí y vino la pandemia. ¿Sabías que iba a venir la pandemia? No sabía que iba a venir la pandemia, pero sabía que iba a haber un evento mundial que iba a mover mucho la energía a nivel colectivo. Pero no sabía que iba a ser una pandemia de esa manera. Porque ya, digamos que en el círculo de astrólogos que estudiamos, ya se hablaba de la energía del año como algo muy fuerte, muy choqueante, que iba a haber una energía muy restrictiva. Y puede pasar que esto se, no creo, si tú me dijiste o alguien me dijo que esto se podía repetir en el 2040. Habría que verlo, yo no podría decirte eso, pero habría que ver por qué alguien está diciendo eso. Podría haber un motivo, sí, no sé. La verdad, si me preguntas desde el 2040, en este momento no se me viene nada a la mente. Habría que hacer cálculos y mirar. Pero no es como que, o sea, a veces yo veo en la tele a esa gente que ya no sé si creerlo o no porque, claro, a veces dicen cosas tan, no sé, tal persona va a ser presidente, pum, sale el otro. Tal cosa dice la, no sé, la hoja de coca o el tarot o el oráculo o lo que sea. Y lo hacen de una manera tanto como show, que creo que de alguna manera relativizan esto y terminan metiendo a todos en el mismo saco, ¿no? ¿No te pasa eso que ves a alguien en la tele que dice una cosa y se nota que lo está haciendo por rating o por show o por maximizar un entretenimiento para generar algo y al final de repente no te dice nada concreto? ¿Qué sientes cuando ves eso? ¿Sientes que desprestigian un poco lo que haces? ¿Sientes que no? No, yo creo que hay gente que también maneja diferentes recursos. Por ejemplo, hay gente que es espiritista. Yo eso no entro mucho porque eso ya tiene que ver con el contacto con el bajo astral, por ejemplo, ¿no? O sea, fantasmas, todo eso, que está en un plano en el cual pueden percibir cosas del tiempo, del espacio, que nosotros no podemos percibir. Houdini se pasó los últimos años de su vida tratando de, primero, conseguir conectar con su madre y cuando ninguno de los espiritistas lo pudo hacer, se pasó el resto del tiempo desenmascarándolos y tratándolos de falsos y de mentirosos y fue todo un conflicto en su vida. que el ocaso, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, es diferente, pero la astrología es distinta, ¿no? Porque tiene que ver algo más con la creación, con el movimiento, con el tiempo. Es algo más estructurado. Pero igual yo, bueno, respeto, igual he tenido experiencias místicas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía dolor de rodillas y le dije a una amiga, cuando estaba en el templo, porque me sentaba mucho en el piso, ¿no? Para meditar y todo eso, y le dije, no, de las rodillas. Y ella me dijo, yo te voy a llevar donde unas personas que curan con ángeles, con montañas, con apus. Y me llevó. ¿Acá en Perú? Sí, acá en Perú. Y fue una experiencia fuerte, locasa, ¿no? Que me operaron el hígado. Te lo juro. Obviamente sin ningún tipo de cirugía. Yo sentí todito el dolor, todito el corte, todo. Y me quedé impresionado cuando después... No tenías nada. No tenía nada. Y me quedé más impresionado cuando se empezó el dolor de rodillas. Y ayer estuve en Machu Picchu. Estaba caminando, estaba mirándonos, contemplando Machu Picchu. Y escuchaba a una guía que empezó a decir, sí, porque hay personas que los llevan donde los apus, para que los curen. Y yo escuché eso y me acerqué porque le estaba hablando a turistas. Y yo dije, yo puedo dar fe de eso porque a mí me ha pasado, me han llevado, me han curado. Entonces, hay diferentes cosas, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver la rodilla con el hígado? Porque el hígado se acumula el ácido endógeno, que es el ácido que produce el mismo hígado para, digamos, digerir la carne, digerir las cosas pesadas que comes. Y cuando ese ácido se acumula y crece mucho o se aumenta mucho, se empieza a filtrar a diferentes partes del cuerpo que causan dolor. Rodillas, dolor de cabeza. Bueno, yo no soy doctor. Ahora que me preguntas cuál es tu siguiente proyección, qué es lo que quieres hacer, quiero aprender más Ayurveda, que es una ciencia como el Yotish. Lo que yo practico se llama Yotish, es la astrología de la India. Me gustaría aprender más lo que es la Ayurveda, que es una ciencia hermana, o sea, que trabaja en el mismo esquema, digamos, como visión, pero que es para tratamiento de salud. O sea, para buscar sanación en la gente. Para buscar sanación en la gente a través de la alimentación, de los hábitos, de ciertos métodos de purificación. Ese es, digamos, mi siguiente paso. Cómo yo me veo, digamos, hacia unos años, ¿no? Qué conocimientos desarrollar, cómo trabajar de una manera distinta. ¿Te gustaría que tu hijo haga lo que tú haces en el futuro? Ah, nunca me he preguntado eso. Es una pregunta interesante. Tú sabes, mi hijo cuando lo tuve, yo miré la carta de la mamá y sabía que iba a tener el hijo con ella. Y sabía que después no nos íbamos a llevar bien. Y sabía ya cómo iban a fluir un poco. Por la carta de la mamá. Sí, por la carta de la mamá. Pero en esa época, que era más o menos 2014, 15, yo todavía, o sea, yo empecé a estudiar en 2011, 2013 empecé a dedicar a esto, digamos, a nivel de trabajo. No estaba 100% seguro que iba a darse así. Claro, o sea, como que todavía no estaba muy maduro, muy convencido, ¿no? Y después esta ciencia con el tiempo siempre me ha mostrado. Y qué jodido ahora, estás con una pareja, lees la carta de tu pareja, ¿no? No, ahora cierro con más PAC. Porque si no, no se puede vivir. Claro. No, en verdad... Yo nunca podría ser astrológo porque estaría metiéndole una revisada al documento de mi placa de mi viejo. Una vez que miras, además, ya tienes cierto nivel de conocimiento, ya es como una foto, pues, que queda. Y así tú no quieras, cuando pase algo o suceda algo, ya sea bueno o malo, o digamos favorable o desfavorable, siempre vas a regresar y vas a decir, ah, ya, entonces, claro. ¿Y cuando conoces a alguien, te interesa ese lado astrológico o te desprendes un poco y te... Mira, al principio no, pero ahora con el tiempo, sí. Ahora con el tiempo, sí, este, pienso que es algo que debo mirar y realmente buscar, digamos, las máximas compatibilidades, las máximas sinestrías buenas, favorables, ¿no? Porque es importante. O sea, el tiempo me ha demostrado que más allá de que yo pueda ser apasionado, me puede ir en cierta dirección, es importante mirar. Bueno, ha sido un gusto, hermano. Ahora vamos a estar justo en la carta astral, así que... Bueno, igualmente, gracias, ¿eh? Ha sido una buena conversación. Sí, sí, sí. Muy bien, mi hermano, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, todos síganos a José Carlos, entren ahí a su página y métanle amor, porque creo que los puede ayudar. ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Chao! Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all. Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Qué, qué, 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 qué. Gracias.